Mi amor es tan grande como las olas Como la arena del mar Cuando estoy contigo no pasan las horas Y si pasaron pues no las llegué a contar Quisiera que fuese realidad Y sí, no tan solo un sueño que me habla de ti Solo te tengo en mis sueños Te veo y no quiero despertar duele Porque así te pierdo Eres tú lo que anhelo El mundo que quiero Mi dulce niña Mi sueño perfecto Hoy te soñé como la primera vez En aquel cuarto de hotel Donde la pasamos bien Qué rico la pasamos Y yo sé que tú también quisieras recorrer mi piel Y hasta mañana quisiera despertarme Mirando yo tus ojos de color café Solo te tengo en mis sueños Te veo y no quiero Despertar duele Porque así te pierdo Eres tú lo que anhelo El mundo que quiero Mi dulce niña Mi sueño perfecto Dime si tal vez Tú sientes lo mismo Cuéntame bebé Mi mundo es contigo Te enseñaré a querer Como nunca he querido Y tú sabes que te amo Que mis sueños no hacen daño Baby Mi amor es tan grande como las olas Como la arena del mar Cuando estoy contigo no pasan las horas Y si pasaron pues no las llegué a contar Quisiera que fuese realidad Y si No tan solo un sueño Que me habla de ti Gravity Music Y ya comprobamos que somos el tiempo Mi amor Tan real te siento Tiene la buena 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 ¡Suscríbete!